La Asociación de Ciudades del Vino siempre tiene un stand muy activo y concurrido en Fitur, por el que pasan las denominaciones de origen más importantes y conocidas del país. Dentro de este importante foro se ha presentado la Ruta Caminos del Vino, que agrupa a varios municipios de La Mancha, los más relacionados con el Quijote. Instituciones profesionales y empresarios del sector turístico tuvieron la oportunidad de degustar los vinos de esta zona y también de conocer las nuevas virtualidades de la ruta, una asociación de administraciones locales y empresas que cuenta desde ahora con el respaldo de la comunidad autónoma y que ha iniciado una campaña de las que se conocen como Publicidad Viral a través de las redes sociales de Internet. Se trata de un concurso en el que mediante documentos escritos, fotografías y vídeos colgados en la red pueden ganarse hasta 5.000 euros contando las propias experiencias gastronómicas, culturales y en general turísticas vividas en la zona de referencia. Para ganar hay que ser el más votado entre los visitantes de Internet. Las redes de comunicación social, las redes sociales, aprovechando el impulso de esas redes sociales y de la utilización masiva por parte de los ciudadanos de esas redes, hemos querido también estar en esa punta de lanza de la innovación en la promoción. La actividad de Acevil es un indicador de la potencialidad del vino como eje canalizador del turismo en toda España. La última ruta admitida en este club, cada vez más exclusivo, ha sido nada menos que Ribera del Duero que se suma así a otras como la de Montilla, Rioja, Jerez, Penedés o la propia de La Mancha. Ya son 16 las rutas, con 21 denominaciones de origen y ahora mismo para entrar en Acevil puede decirse que hay lista de espera. Tenemos 5 rutas esperando certificarse y 3 más que ni siquiera les hemos dado todavía entrada porque estamos cada vez endureciendo más los criterios de incorporación. Es un producto de éxito, todo el mundo se quiere apuntar a él y lo hemos diseñado realmente con muchos ayuntamientos, con 400 municipios, pero lo hemos diseñado desde Alcazar de San Juan, que yo creo que es un mérito que nadie nos quita y hay una cosa por la que también podemos sacar pecho. Ya lo es una de las grandes alternativas como sector estratégico de cara al futuro en Castilla-La Mancha. El turismo en Castilla-La Mancha está basado en nuestra cultura, nuestro patrimonio histórico artístico, nuestros elementos de naturaleza, espacios protegidos, nuestro paisaje y nuestra gastronomía. Y dentro de nuestra gastronomía, el vino queremos que sea también un elemento diferencial que pueda ser utilizado como una parte de promoción del turismo de nuestra región. Y en la que se están moviendo 2 millones de turistas cada año. Eso hace que seas referencia de muchas cosas. De manera que la presencia mía en Fitur es para salir mareado, porque es mucha gente la que quiere contarte lo último que está haciendo o proponerte alguna idea. Pero yo nunca me olvido de que soy el alcalde de Alcazar. Y por tanto, al final, uno siempre va a reparar dentro, no puede evitarlo. En cuanto a la propia ruta manchega, Caminos del Vino, otro de sus proyectos promocionales para el futuro inmediato es la edición de una guía editada en colaboración con uno de los programas de radio especializados en turismo más influyentes de España, Gente Viajera de Onda Cero Radio. Se tratará de un libro de bolsillo, obra del escritor Enrique Domínguez Uceta, que se pondrá a la venta en grandes superficies y librerías. Pedro Muñoz, Campo de Criptana, Socuellamos, Tomelloso, El Toboso, Villarrobledo, San Clemente y Alcazar de San Juan son los municipios que forman la ruta Caminos del Vino.